Lo que discutimos un poco fue el tema de la prueba, justamente que es un tema fundamental para que se efectivicen las penas. Y yo estoy aquí desde el 2018 y ha aumentado muchísimo, ha incrementado muchísimo. ¿Los últimos años o meses? Los últimos meses. ¿Sí? Sí. Y es difícil justamente porque estábamos dialogando eso mismo, el tema de las marcas, que a veces el ganado no está debidamente marcado, y bueno, y la rapidez con que se realiza la faena. Bueno, efectivamente eso de marcar el ganado en debida forma, mantenerse en contacto con la policía en forma continua, a los efectos de, bueno, ni bien desaparece algún vacuna, bueno, el ganado que sea, informar de forma inmediata por la desaparición justamente de las pruebas.